Puppy Mint. Ubicación, Estados Unidos. Año en la actualidad. La catástrofe canina. Se estima que cada año, entre 2 y 4 millones de perros son criados para su venta en condiciones tan precarias que miles de ellos mueren antes de ser vendidos. La disyuntiva para los criadores. Desperdiciar en el bienestar animal u obtener el máximo de ganancias al mantener a los padres y a los cachorros en condiciones que a duras penas se mantienen con vida. La siniestra solución de los criadores. Montar criaderos de perros en los que los que cumplen las normas están obligados a mantener al perro en una jaula que sea apenas 15 centímetros más grande que el tamaño. Conqueten el animal. Ni siquiera secuen los barrotes del piso de la jaula con cartón y, al estar las jaulas una sobre la otra, hacen sus necesidades unos sobre los otros, todo lo que dure en sus vidas. No tienen protección contra el sol, la lluvia o la nieve. Nunca salen de las jaulas ni para revisión veterinaria, porque no hay revisión veterinaria. El único contacto que tienen con los humanos es cuando les sirven la comida y el agua. La siniestra solución del Departamento de Agricultura. Enviar las advertencias por una infracción señalada por los inspectores meses después de cometida y meses después del acuse de recibo de la advertencia, enviar inspectores para verificar si había sido corregida la infracción. Las multas impuestas eran apenas simbólicas y jamás se clausuró ningún criadero de perros. La siniestra solución del AKC. El club caninoamericano destinó un millón y medio de dólares de los 59 millones que tuvo a su disposición y comisionó a solamente nueve inspectores para todo el país para controlar a todos los criadores. Tan solo en el condado de Holmes, en Ohio, hay 500 y a todas las tiendas que venden mascotas. Aseguran tener rigurosos estándares pero nunca han explicado en qué consisten ni cuándo lo hacen y qué consecuencias tiene su incumplimiento. Nunca nadie ha visto una sola acta de inspección hecha por ellos. La impostura del AKC. La fuente más importante de ingresos del AKC es la certificación de la raza, pedigrí. Así que cuantos más perros certifiquen, más ingresos tienen. Por eso el AKC se ha opuesto abiertamente a proyectos de ley, regulaciones y ordenanzas que protegen a los perros. Tan solo en el 2011 se opuso a un proyecto de ley en Nebraska que obligaría a los criadores comerciales a recibir la visita regular de un veterinario. Un proyecto de ley de Luisiana que iba a prohibir a los criadores que apilaran las jaulas. Un proyecto de ley de Rhode Island destinado a prohibir a los propietarios que tengan a los perros en una caja u otro espacio cerrado más de 14 horas. Una ordenanza propuesta por el condado de Shelby en Tennessee que penalizaría dejar a un animal de compañía desatendido en un vehículo durante más de una hora con una temperatura superior a los 21 grados e inferior a un grado. Las consecuencias. No es nada extraño que en las furgonetas que reparten a los cachorros que han sido comprados por internet, muchos de ellos estén muertos y otros estén enfermos. La denuncia. En los diferentes estados donde se da la cría de perros, se han dado diversas manifestaciones para denunciar la crueldad de esa práctica. En el 2010, en Missouri, la ciudadanía impulsó una ley, la Propuesta B, que fue sometida a votación popular para llevarla ante los legisladores. El desentendimiento. Petland, una de las tiendas más importantes de venta de mascotas y que tiene la aprobación del AKC, se vio envuelta en un escándalo el 29 de junio del 2009. Un reporte periodístico de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos denunciaba que, en los últimos tres meses, el 95% de las tiendas Petland habían recibido 15.000 cachorros de las infames granjas de cachorros. En el 2012, también se tuvo noticia de más de 300 cachorros que puso en venta la tienda de IG Petit Pubs provenían de las granjas de cachorros de Patterson, Nueva Jersey. La Guerra Sucia Mediática. Se aliaron con los criadores de perros el Departamento Agropecuario de Missouri, la Organización de Criadores de Ganado Porcino de Missouri, porque las condiciones de la crianza de cerros también son muy crueles, y la Asociación de Soja de Missouri, porque ellos podrían ser el siguiente objetivo al cultivar soja transgénica de Monsanto. Y dieron origen y financiaron dos organizaciones, Protección de los Granjeros de Missouri y Alianza por la Verdad. Con anuncios espectaculares, comerciales, televisivos y panfletos, tergiversaron la Propuesta B, haciéndola pasar como un intento para acabar con todo tipo de crianza en el estado. Funcionó, pues la mayor parte de los granjeros en zonas rurales votaron no a la propuesta y ésta ganó con apenas el 51.5% de la votación. La Guerra Sucia Legislativa. Desde hace años, los gigantes agropecuarios como Monsanto, Tyson, Smithfield y Cargill, han hecho generosas contribuciones para las campañas políticas de los representantes y senadores de los comités de agricultura, a donde suelen llegar todas las propuestas de ley a favor de los animales, como la Propuesta B, que incluso antes de ser examinada y sometida a votación, ya muchos legisladores tenían contrapropuestas para enmendar o derogar esa ley. Los legisladores cambiaron hasta el nombre de la ley de Ley contra la Crueldad en las Fábricas de Cachorros a Ley de Prevención de la Crueldad Canina, y eliminaron restricciones como el máximo número de perros, que era de 50, el tipo y el tamaño de la jaula, entre otras muchas. Conclusión, más sensibilizado por el Departamento de Agricultura, ha dispuesto a 115 inspectores para revisar 7.500 centros de interés en todo el país, vehículos de transporte, centros de investigación, paseos en camello, ferias estatales, circos, producciones televisivas y cinematográficas con participación de animales, zoológicos, criaderos comerciales, parques marinos y zoológicos con interacción. El Departamento de Agricultura estima que esos centros de interés se incrementarán a 12.000, pero no contempla contratar a más inspectores. Reflexión final. Si en política se aceptan donaciones de grandes empresas, hay que entender que no son donaciones, sino pago anticipado por servicios futuros. Por supuesto que debe ser válida la voz y el voto de los empresarios, pero no puede ser ni más ni menos valioso que el de cualquier otro ciudadano. Así debería ser asumiendo que se está en una democracia y que no se está tratando con mercenarios que se venden al mejor postor. Es indignante que cualquier legislador se atreva a modificar o derogar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos expresada en una ley hecha por los ciudadanos mismos. Se supone que están ahí porque la ciudadanía votó por ellos, y si lo hizo, no fue para que obraran en contra de los que los llevaron al poder. Esa es alta traición. Acciones. 1. Si la mayoría de los ciudadanos redacta y vota una ley, el Parlamento tendría la obligación de aceptarlo sin modificarle absolutamente nada. 2. Modificar o derogar una ley redactada y votada por la mayoría de los ciudadanos debería ser considerado como alta traición y ser severamente castigado. 3. Examen psicométrico y de confianza a todo el que aspira a un cargo público. 4. Transparencia total en las finanzas de los servidores públicos. 5. Derecho de la ciudadanía a vetar cualquier ley emitida por el Parlamento o por la Presidencia. 9. Derecho de la ciudad a vetar cualquier ley emitido de los árEP. 7. Derecho de la ciudad a meter la ciudad. 8. Derecho de la ciudad también. 8. Derecho de la ciudad. 9. Derecho de la reserva antes de la ciudad .